Hoy, en El Explicador, el estudio detallado tanto de fósiles como del genoma de organismos vivos revela el origen de todos los mamíferos con astas y cuernos. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el uso de las técnicas más avanzadas de la física moderna revela por qué el hielo es resbaloso. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.